Dicen que la humanidad es bastante básica. Eso sí, nos gusta complicarnos nivel infinito. Mucho se habla del final de la vida. La vulnerabilidad crea vínculos y los hospitales son templos de declaraciones sinceras. Encontrar la paz antes de irnos pasa por un cúmulo de emociones, desde la negación hasta la aceptación. Por el camino encontramos la ira, el miedo y los ojalá. Algunos de los más comunes, ojalá me hubiera atrevido a vivir mi propia vida, no la que otros esperaban de mí. En este punto echas la vista atrás con claridad y descubres que te hubiera gustado ser un poco más tú y menos los demás. La vida va de elegir y reconoces los caminos que decidiste tomar y los que no. La salud tiene implícita la libertad que pocos son capaces de ver. Nos damos cuenta cuando ya no la tenemos. Ojalá no hubiera trabajado tanto. El tiempo nunca vuelve, así que elige momentos, lugares y personas que te llenen el alma. Y deja de perderlo donde sabes que no es tu sitio. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. No expresar lo que sentimos enquista el alma. Es vivir un poco a medias. Suprimir sentimientos no es saludable. La amargura y el resentimiento contenidos dan lugar a enfermedades. Ojalá hubiera tenido más tiempo con mis amigos. El ritmo de la vida nos atropella, pero hay que tener tiempo para disfrutar con nuestra gente. Al final, todo se reduce al amor y las relaciones. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Si te quedas atrapado en viejos patrones, no serás capaz de ver que la felicidad está en ti. Siempre lo estuvo. No demos a nadie ese poder. La vida viene con espinas, zarpazos de los que no podemos escapar. Pero siempre podemos mirar dentro y enfrentarnos a los monstruos. No sé si por temor, cobardía o porque la vida simplemente nos arrastra. A veces no lo hacemos. La vida siempre va de elegir. Elige sabiamente y con honestidad. ¿Cuántos ojalá llegaremos a acumular? Ojalá ninguno.